¿Qué? ¿A Venecia? Esto ya se lo dije. ¿La matamos al final? ¿Y cuándo se lo hemos dicho? Lo más importante, porque creo que no. Vale, vale, vale. ¿Y cultura a Sari? Es que no sé si todo esto se lo he preguntado, me parece que es nuevo. O ni lo leí y por eso no me suena. Ah, ¿rumores? A ver, ¿rumores? A ver, ¿rumores? ¿Cómo coño es posible? ¿Qué dices? ¿Se pueden reproducir por la mente, macho? No hay todos poderes kinéticos de la raza esta macho. ¿Y el otro? ¿Se lo comen, verdad? Algunas uniones son un solo encuentro, con ambos padres partiendo de camino después. Los otros pueden ser más de largo tiempo. A veces un Sari y su partner quedan juntos por muchas décadas. ¿Sabes a quién matriarcha Benezia ha elegido a su partner? Ella nunca habló de su partner. Aunque sé que mi padre, si quiera usar ese término, fue otro Sari. ¿Puedes hacer eso? Si no pudiéramos trabajar con nuestra propia especie, hubiéramos morir mucho antes de que tuvieramos un problema. Estuve hablando el otro día con Juan Picontini del juego. Del juego este. De las especies estas. Y me contaban esto. Se reproducían con quien querían. Se podían reproducir con otras especies. Incluso que podía, supuestamente mentalmente, podían hacer que la gente los viera como si fueran casi de su propia especie. O que se parecían mucho o algo así. Y estuvimos hablando de eso, de que se podían reproducir con cualquier especie que quisieran. Y yo decía, pero bueno, se tendrán que poder reproducir con ellos mismos también. Porque si no, se hubieran extinguido antes de poder dominar el viaje espacial. Y no sé si no recordaban ese dato. Me decían, no, no, es que... Por narices. Pero no, no sé. Bueno, me lo acaba de decir ella, que se pueden reproducir entre ellas también. Bueno, vamos a ver. Ahora no sé lo que me ha dicho, pero... Diremos la acción del medio, que siempre suele ser la normal. No puedo responder. Esto es todo especulación sobre mi parte. Es posible que ella quiera ser parte de mi vida. Pero algo sucedió a ella antes de que tuviera la oportunidad. Venezia nunca habló de su partner. Lo que sucedió, le ha causado mucho dolor de morir en ello. Ella me levantó por ella, pero eso no es común. Bueno. Ah. Dios santo. Que le pregunto. ¿Quién fue tu poder? ¿Esto es lo que se le acaba de preguntar? Sí. Pero como me lo he perdido, voy a volver a leer. ¿No sabes quién era? Que ya no les gusta reproducirse con su propia especie por algún motivo. ¿Es un insulto ser de pura raza? Es todo lo contrario que con el resto de todas las otras razas, seguro. Puede haber sido tan maldita de reconocer a mí como su padre. Tal vez ella quería conocerte, pero no podía. Algo podría haber sucedido. Tal vez ella murió. Puede sentirlo. Espero que lo hagas. Venezia nunca ha hablado de su partner. Lo que sucedió, le ha causado mucho dolor de morir en ella. ¿Esto es lo mismo que me ha dicho? Bueno, ¿y cómo tratáis este asunto? Seguimos a lo nuestro. Seguimos a lo nuestro. Vale. Y yo ya le pregunto todo lo que le voy a preguntar, así que veste a la mierda. Bueno, voy a hacer la misión que estaba pensando hacer. Que era volver ahí. Y me está diciendo... Pasaba de buscar a la hermana. No me acuerdo, la verdad, de la misión de la hermana. O sea, no me acuerdo de nada de la misión de la hermana. Creo que tenía que ir a Sec C, pero no encontré a con quien tenía que hablar o algo así. Tendré que hablar con más gente en Sec C. Creo que voy a guardar. No vayas a que me hagan repetir la conversación de mierda con la tía esa. Y seguramente tengo que hacer algo más en la ciudadela. La ciudadela es muy grande y he pasado de hablar con la mitad de la gente. Vámonos. Y una cosa que quería preguntarte. ¿Vas a volver a subir a Spiral Knights? No creo. No he vuelto a jugar a Spiral Knights desde que lo grabé. Una de las primeras días que hice. Dudo que vuelva a jugar a Spiral Knights. Me dejó de llamar la atención. Se me volvió muy repetitivo. Aterrizar en la ciudadela. A ver, si no recuerdo mal. El último live stream estuvo en la ciudadela un buen rato. Sí, intenté hacer las misiones de la ciudadela, pero me faltó alguna. Algo me falló. ¿Por dónde se sale de mi propia nave? Por aquí delante, ¿no? Tal vez debería hablar con Joker. A ver si Joker tiene algo que decir. Que Joker también tiene alguna conversación así graciosa. Hey Joker. Ah, no. No, me deja hablar con él. Pues nada, que te den. Rex y alguien que pueda tener... Bueno, vamos a usar aliar otra vez. Porque antes los he podido usar poco. En el planeta ese prácticamente no hemos hecho nada. No han tenido opción de hablar prácticamente. Gracias Normandía. Ahora puedo ir. Joder. Cosas para el Códice. Ahora va a ser esto, va a ser ascensores otra vez. Va a ser una parte nada más que de ascensores, prácticamente seguro. O por lo menos la mitad. Porque llevamos medio capítulo o algo así. Va a ser... Va a ser la otra mitad, va a ser ascensores todo el rato. ¿Qué están hablando de? ¿Qué están hablando de? ¿Están hablando de la misión de la luna? Me ha parecido entender. Lo de la inteligencia artificial que salió loca. Nada, no se cuentan nada mis putos NPCs. Últimamente ya no hablan nada. A ver. Eh... Quería ver dos cosas. Primero la tienda de armas. Que hay aquí en SECC. Y luego a ver si encuentro a esto. Voy a mirar un momento otra vez el... El diario. Tareas. Eh, los perros de Hades, ¿qué es? Eh, esto es la continuación de la misión de... De la misión que acabo de cumplir. El general Kajoku ese. Ah sí, ha estado investigando... Ah, tenía que dirigirme luego a otro planeta. Dirígete a Neferon en el sistema Voyager. Bueno, pues continuaré la misión esta hora después. Pero primero intentaré hacer la de la... Nah, esto es una sumisión de encontrar ciertos artefactos proteanos. Tu puta madre. Bueno, vamos a hacer la... La hermana de Rita. Habla con Rita, vale. Habla con Jenna. En el antro de Chorak. Mierda, puta. Tenía que volver a hablar con ella, me parece. En el antro y no volví a hablar. O sea que no es aquí donde tenía que hablar. Pero bueno, guardar las armas, chicos. Vamos primero al traficante de armas este. A ver si me da... A ver si me vende algo nuevo. Veamos, veamos, veamos. ¿Qué es esto que me vendes? Scorpion 6. ¿Qué es? Porque no lo entiendo. Ah, vale. Joder, lo pone aquí arriba. A ver, escopeta katana 6. Vamos a comparar con lo que tengo. ¿Tengo la katana 5 puesta ahora mismo? Sería interesante. Y por todo, les tengo que cambiar las armas a mi equipo, por el amor de dios, que tienen las primeras. Sí, mira, te voy a... Espera, espera. Y esta es la tornado que tiene de... 2, 4, 4, 2, 2, 6. Más daño. Pero peor calentamiento. La verdad es que el calentamiento es una cosa importante porque solo puedo pegar 3 tiros antes de... Y la puntería me da un poco igual, es una escopeta. Ante la duda, el más daño. Y ya está. Vamos a aceptar. Mierda, tengo que... Dios santo. ¿Quieres vender? Te vendo todo lo que te salga de los huevos. A ver. A ver, mejor hacer... no. Pistolas. Esta la tengo repetida. Esta para ti también. Solo tengo cosas de nivel 4 o superior. ¿Cómo demonios tengo tantas armas? He tenido que dejar. Tengo que tener algo de mierda. Algo que no sea de nivel 4. Joder. A ver. Los fusiles de asalto directamente. Por culo. No los uso. Ni los francotiradores. A ver, tengo que venderlos uno por uno. Pues mira. Voy a venderte una cosa al azar. Fusil de francoteado este. Vender. ¿Lo he vendido ya? Espero que sí. Vale. Ahora comprar. ¿Cuál era lo que quería comprar? La escopeta Tornado 6, ¿no? Comparemos. Sí. 2, 4, 4. Es esta. Comprar. Aceptar. ¿La he comprado ya? Bueno, el dinero me ha bajado. Así que imagino que sí. Vamos a equipárnosla. Y voy a equiparle a mis aliados esta vez también las cosas. Escopeta Tornado 6. Sí. Al resto sean peores, evidentemente todo. Vale. Tengo demasiadas armas. Tengo que vender luego unas cuantas. Vamos a ver. Liara. Bueno, no. Rex, sé que las escopetas le vienen de puta madre. Así que escopeta te voy a poner la cartana 5 que llevaba yo hace un momento. Y modificadores. Pues, por ejemplo. Retroceso no, me da igual. Tú apuntas automático. Ah, aumenta el daño esto. Y mejora de munición. Vamos a ver de criogénica. Ahora. Liara. Pelotón. Liara. ¿Tú qué habilidades tienes? No tienes con ningún arma habilidades. Solamente tienes cosas de bióticas. Pues te voy a poner una pistola mismo, yo que sé. Porque lleves algo. La pistola la puede usar todo el mundo. Ahora. Esta misma. Eh. Y munición de tunsteno. No. ¿Cuál envenenaba? Mira, esta electrifica. Pues esta misma. Que tengan elementos. Que me ayuden ahí con elementos. Porque otra cosa no creo que puedan hacer. Ah, sí. Y armaduras. Se me ha olvidado. Equipo. Joder. Equipo. Rex. Tengo aquí. A ver. Muy fea. Y muy tocha. Esta. Pues esta misma. Como te maten va a ser culpa tuya. Espérate. Esta es la que tenía antes él, ¿no? La Fenix 1. Si, bueno. Ahora lleva la Onix 5. Y. Te vamos a poner. Recuperación de escudos. 20 de endurecimiento. O. Daño por aplastamiento. Umbral físico. Este. Que se cure. Que no le maten. Que no le maten. Quiero que Rex dure. Y Liara. Que tengo por aquí. ¿Tengo alguna armadura para ella siquiera? No. Me parece que tú vas a ser la que te van a matar mucho. Pero bueno. Probablemente luego me ponga también en algún momento a. Eh. A Garrus. Bueno. Es que ya con lo que me queda de juego no sé. Pero bueno. Estos dos los voy a llevar a una misión más. Voy a ir al. 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 Al antro de no sé quién. Para hacer la. Para hacer la misión. Que dejé ahí a medio. Tontamente. Seguramente nos mandaba a matar a alguien o algo y ya está. Dejé la misión ahí a medio tontamente. Eh. Mal hecho por mi parte. Porque. Solamente tenía que hablar con otra tía y creo que ya completaba la misión. Al. 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 Anda mira. Totalmente diplomático. Yo. Soy importante. Hola. Cubice. Oh. Como se pronuncia el nombre lo siento. Mientras estamos en el ascensor. Puto friki. Qué haces en el chat. Fuera de ahí. Cago en Oye, podéis parar el ascensor ya, ¿no? Gracias Vámonos Ahora Rex mola Quiere imitarme y se ha puesto una armadura de Onix como la mía A ver, estoy en la entrada de Sec-C Si voy por aquí, si no recuerdo mal, llego hacia donde tenía que ir Estás haciendo pruebas con el Adobe 6.0 ¿Vas a volver a grabar entonces, cabrón? Oye, aquí no sé si he entrado nunca ¿A dónde me llevas tú? Mejor que no Para entrar al antro Vale, tengo que ir por aquí ¿Qué es eso que me estás poniendo, friki? No pongas más vídeos chorreros, cabrón Luego lo miraré Luego me lo dices por otro lado o algo ¿Dónde mierda estoy yendo? El antro de... Hace un montón que no vuelvo a la ciudad de la... No recuerdo dónde estaba el antro de las narices A lo mejor sí que tenía que venir por aquí Por donde he dicho que no quería venir A lo mejor es que era por aquí Al presidium no Pero por aquí Rex, cuéntate un chiste Sí, es por aquí Qué cabrón Así todo el mundo se queja de que... De que esto está muy abarrotado Pero yo no encuentro nunca problema A mí siempre me dejan paso Puto Rex Rex, mola No te volveré a dejar fuera del equipo Vale, menos mal Ya hemos llegado Podría haber cogido el Rapid Trans Para llegar a... Para llegar a... Directamente a esto Para haber llegado directamente aquí A ver, eras tú la camarera esta, ¿no? Jenna Tengo que hablar con tu trabajo con CSEC No sé de lo que estás hablando Ahora, si no te preocupes Tengo que volver a mis clientes Esto no es en el juego, Jenna Estas personas son peligrosas Ahora te parece como mi hermana ¿Por qué es todo el mundo tan preocupado conmigo? Puedo cuidar de mí Tengo que ir No soy un estriper No tengo miedo de estar por aquí No soy frío Chau, chau Venga, hombre No me toques los cojones ¿Qué ha pasado ahora con la misión? Que me ha mandado a la mierda La semana de Rita ¿Vuelve con Rita? Dios santo Tengo que darme más pateos aquí Que la madre que le parió Menudos pateos Oh, no Me interrumpen Cuidado que no te voy a matar Hey ¿Qué te dije? ¡Puja! No lo hice con ti ¡No me hagan nada! Creo que pueden correr el lugar Que me reuniré con él En secce Bueno, como se llame Una pregunta ¿Cómo capturan las dos pantallas? ¿Qué dos pantallas? ¿El juego, el chat y yo? ¿O algo así? ¿Me estáis preguntando? A ver si no veo ningún comentario anterior suyo Son una opción de Xplit El programa que estoy utilizando Puedo poner la cámara por un lado Y el juego por otro Simplemente Y bueno, y lo otro El chat Lo que hago es Voy a dejar ponerlo en pausa Esto un segundo Simplemente es una región de pantalla O sea, cojo la pantalla Todo lo que ponga Lo puedo cambiar de tamaño Y ya está O sea, simplemente lo pongo así Es un poco difícil de explicar Pero Básicamente son tres cosas La pantalla del juego Pero no es simplemente Meter el juego dentro del Xplit Puedes añadir cámara Que añado mi cámara propia Y una región de pantalla Que es el chat Para que se vea Simplemente Bueno, y una imagen que he puesto Para separar las tres cosas Ahora, ¿estoy en el juego? ¿Dónde coño estoy? Sí, estoy en el juego He vuelto Ahora, ¿has jugado Galactic? No, no, no lo he jugado Galactic Ayer no pude jugar a nada Y no lo he probado De todas formas No soy gran fan de Galactic Bueno, no, no No conozco prácticamente nada de Galactic ¿Dónde estoy? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Y tú eres un rubio La última vez que alguien me reconoció Tuve que hacer una misión De mierda Mi nombre es Conrad Conrad Berner Dicen que has matado Más de 100 gafos en Eden Prime Dicen que muchas cosas Yo pensaba que te mataron Por eso Hey, sé que probablemente estás ocupado Pero, ¿tienes tiempo Para un autógrafo rápidamente? Eh, supongo que Venga, sí Toma, conocí su coron 4 La cara de tu retrato Vale Estuve aquí Estos son más tiendas de los topos Pero no recuerdo si llegué a estar aquí A ver, una pregunta ¿Puedo ir al SECCE directamente volando con esto? Y así no tengo que darme paseos como gilipollas Eh, lugares de los distritos SECCE, vale Menos mal Que nunca me acuerdo Que está en el transporte rápido Y no lo uso nunca Veamos Eh Tú no puedes ser el que me ha dado la misión ¿Te parece? Es que de todas formas Los hombres escarabajo Estos me recusen tantos iguales Eh Hola Conocéis a un tío Tú también te pareces mucho Alguien me ha dicho que viniera a hablar con él en SECCE Pero vete tú a saber cuál es, ¿no? Tú No Tú Tampoco Nadie quiere hablar conmigo Esos son los turianos que sugieren crear una única organización para mantener orden en el citadel Tal vez eso es por lo que más de la mitad de la fuerza es turianos Puedo codificar los ordenadores de esta borre, gente Si tuviera Si tuviera alguien con más Con más Eh, ¿es este? No asustadas, comando Pero ¿qué la verdad 몰�aste creer? No me sigo Te hubiera aburrido a Jena Como Podríamos que ayudarla Yo he集ado eso Puede parecer calde Dejuelte tener todos los riesgos Pero estamos manteniendo un ojo close a la Es muy peligroso Tú tienes que encontrar otra manera No es tan simple, Shepard Este trabajo no es fácil Y es normalmente es imón Voy a tomar ayuda Sin donde puedo encontrar Pero desde que te atreves A ver, a ver, a ver. Proponme cosas. ¿Puedo mandarle a la mierda? ¿Me interesa mandarle a la mierda aquí? En realidad la misión no me importa nada. Las conversaciones estas suelen ser las más divertidas, así que vamos para allá, la roja. Tal vez estés correcta. No está realmente cortada por esto. Lo cortaré, incluso la retiraré de la caja de la caja, sin estrellas conectadas. Pero, eso todavía deja mi caso no solucionado. Puedo todavía usar tu ayuda. Te ayudaré. ¿Puedo necesitar algo de detalles? Estoy tratando de buscar a un productor de armas legal. Solo necesito algunos de sus productos. Gracias a la inteligencia de Genis, aprendí como vendedor aquí en Citadel. Encontré a nuestro hombre, el nombre de Jax. Puedo grabar las mods y traerlos aquí. Eso me dará todo lo que necesito. ¿Dónde puedo encontrar esto, Jax? Jax está en el nivel inferior de los mercados. Le enviaré una palabra a través de nuestros canales si eres el comprar. Buena suerte, comandante. Tengo que ir al nivel inferior del mercado. Puedo hacer eso con la Play 3. Necesitas... Lo que necesitas para grabar con Play 3 y todo esto es una capturadora de vídeo. Cuesta bastante dinero. Pero sí que se puede hacer. De hecho, lo he hecho yo con consola también. A ver, rápidamente... A ver... Lugares de los distritos, imagino que sea. Mercado. En el mercado tiene que estar el Jax este. La tengo, solo que no tengo el programa. Tienes capturador de pantalla, pero no tienes el programa que te venía. Tiene que haber... Tiene que haber algún programa que funcione... No recuerdo ahora. Yo es que el programa que tengo se llamaba... A ver... No. Se llamaba Media Captur... Espérate un momento y lo puedo mirar. Eh... A ver... Total Media... Stream... No sé qué. Pero prueba a mirar a ver si ese programa te vale. Total Media... ¿Cómo era? Stream... 2. Se llama el que tengo yo. Mira a ver si se te puede valer o algo. Es que no sé. O tiene que haber algún... Algún programa genérico para... Para las capturadoras. No lo sé. A ver... El nivel inferior del mercado debe ser aquí. Yax se llama. Seguro que es un hombre topo de esos. No te puedes fiar de ellos. No. Aquí no hay hombre topo. Solo hay hombres... Solo hay hombres hormigas. Que son peores. A ver... Yax. Cago en tu puta madre. ¿Eres un Krogant? Vamos a tener una pelea de cabezazos con mi amigo Rex. Espérate. Eso es suficiente, Army. ¿Tienes mi pagamiento? Sí. ¿Tienes los X-Mods? Sí. Dime los mercantiles. Eso parece que no es cierto. Es malo. Estos mods son los mejores en el mercado. Ahora mandaré mis créditos. Mejor no. Pelea. Buya. Lo has dejado, chico. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Era una broma. Qué bien nos lo hemos pasado. Aquí está tu dinero, Chess. Sentir humor, ¿eh? Te va a matar a todos estos días, Army. Vamos, chicos. Hacemos aquí. Jo. Querían enfrentarme con el Krogan. Siempre es bueno luchar contra un Krogan con un Krogan. Bueno, ahora tengo que volver a secce Completar la misión Y me iré al Me iré al planeta como se llame este A ver si consigo terminar la misión Del comandante que mate en el otro planeta Ah, Dios, estoy perdido Aquí está el transporte rápido El rapid trans Distrito secce Bien, vámonos